Bueno, Rafa, trajimos un juego, una especie de juego. Tenemos una serie de preguntas acá. Me encantan los juegos, pero esa sorpresa... Y una ruleta. Tiempo con ustedes. Esta es la parte de... Debe va a ser de asistente hoy. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo se trata? Sí. La ruleta, todos la conocemos. Tiramos la pelotita y va a caer... Y va a caer y cae. Y cae en un número. Cada número tiene asignada una pregunta. En el número, hay una pregunta. Sale 31. Debe, para el 31, ¿qué pregunta tenemos? Tenemos una pregunta 6, ¿qué sería? ¿Qué superpoder elegirías? ¿Uno solo puedo elegir? Uno solo. Uno solo. Bueno, elegiría, por supuesto, el superpoder de la paz, porque hay que terminar con la violencia en todos lados. Pero, ¿cómo funciona el superpoder de la paz? Está bueno saber cómo funcionaría el superpoder de la paz. El superpoder de la paz es un puño que se abre, así. Y envía paz a todo el mundo. Y envía paz a todo el mundo. Se acabó la guerra. Ese es mi lado bueno. Mi lado pícaro sería un superpoder de Invisible. Está bueno. Yo creo que también elegiría. Sí. Y meterme en reuniones políticas y no políticas. Algunas de mis familias. Yo tengo nueve hermanos más. A ver qué dicen. Sí, porque mis hermanas son complicadas. Se hablan todas al mismo tiempo y se entienden perfecto. Entonces, mi lado bueno es el superpoder de la paz. Y mi lado pícaro, no malo, pícaro es ser invisible. Yo hubiera elegido volar, poder volar. Está bueno volar. Sí, voy cuando quiero, donde quiero. Me muevo rápido, lento. Yo hubiera elegido... Es muy cercano a la libertad, el volar. Sí, sí. Y nos llamamos la libertad también. Bueno. Vamos. Yo hubiera elegido... ...lar la mente de la culpa.